Si entre tus propósitos de año nuevo está elevar tus ingresos, obtener un mejor empleo, aumentar tus competencias y seguridad como profesionista o convertirte en un ejemplo de constancia y esfuerzo, hay un requisito en común, la capacitación. Ante los retos económicos venideros, vale la pena invertir en este bien permanente y totalmente redituable, pero si eres de los que creen que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Para esa comunidad exclusiva en busca de superación continua sin pretextos de tiempo y dinero, en el Centro Evaluador de Competencias de la SEP e Instituto Capacitador de Defensa y Formación en Sinergia, preparamos extraordinarios programas basados en cinco de nuestras fortalezas. Primero, docentes con gran experiencia, muchos de ellos no los encontrarás en cualquier otro lugar, pues tienen preferencia por DFSC, soporte continuo en el uso de las tecnologías, grupos reducidos para garantizar el máximo aprovechamiento de los programas. Quien se tome en serio la educación apostará siempre a la calidad, no a la cantidad. Originalidad, no copiamos el trabajo ajeno. Con esfuerzo y conocimiento diseñamos contenidos novedosos, prácticos y propositivos para mantenerte siempre a la vanguardia. Calidad en el servicio, tu satisfacción es nuestra prioridad. Por ello cuidamos la formalidad, el respeto y la empatía que recibes del equipo tanto administrativo como docente. Revisa nuestra propuesta formativa y elígenos como tus aliados en la conquista de tus metas. ¡Nos vemos en línea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!